Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!